Bien, y vamos ya con la primera entrevista de nuestro programa y tiene que ver con la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque este articulado, este texto que remitió el Gobierno al Parlamento, contiene unos 40 artículos que refieren al Ministerio del Interior, entre otros cambios normativos y presupuestales. Aparece la suba de las penas para el homicidio sin agravantes. Aparece también el hecho de que las declaraciones de las personas privadas de libertad sean preceptivamente por vía virtual. Los cambios, entre otros los que mencionamos, trajeron bastante polémica, algunas críticas desde distintos operadores judiciales. Y para conocer cuál es la visión y qué es lo que cambia y cómo va a quedar y cómo podría ser de ahora en más, ya recibimos en nuestra mesa a Yamila Cabrera, presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, y a Juan Fagundes, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bienvenidos. Hay distintos cuestionamientos acá en la rendición de cuentas. Estos son muchos puntos los que están en discusión, pero podemos hablar sobre algunos artículos en particular que han traído debate. Uno es el 130, el artículo 130 del proyecto que plantea la declaración de los detenidos a través de métodos telemáticos, por vía virtual, como decíamos en la presentación, preceptivamente por vía virtual. ¿A qué responde concretamente esta modificación y cómo la evalúan ustedes? Bueno, en lo que compete a la defensa pública, en primer lugar nos sorprendió que no hubiera ningún artículo que refiriera al fortalecimiento de la defensoría, que es uno de nuestros reclamos, y venimos dando ese mensaje desde hace bastante tiempo, y el sistema político en la anterior rendición de cuentas dio como un desahogo con 18 cargos que no se han podido efectivizar, y ahora es importante aclarar que ese rubro que se destina a la defensoría pública no es un rubro nuevo, sino que es para poder completar la contratación de los defensores públicos que quedaron desde la rendición de cuenta anterior. Bueno, ese mensaje nuestro ha sido recogido por el Poder Judicial en algunos aspectos, que siguen insistiendo en poder contratar más defensores públicos, el tema de las licencias, la equiparación salarial. Después, respecto a estas reformas, tanto de derecho sustancial como de derecho procesal penal, se sigue insistiendo en utilizar esta forma, que es la rendición de cuentas, para incorporar modificaciones, sin hacer un debate como amerita la temática. ¿A qué responde el artículo, específicamente el 130? ¿A qué? El sistema penitenciario ha sufrido una explosión, de hecho, hasta el 2002 eran 5.000 privados de libertad, hoy en el 2023 están en 15.000 privados de libertad, y no es una noticia para celebrar, es una noticia que debería preocuparnos a todos. Eso ha llevado como consecuencia que el sistema penitenciario esté colapsado y no hay recursos para fortalecer o para mejorar las condiciones en las que están los privados de libertad. Pero además, el problema es que a diario sucede que cuando vamos a celebrar una audiencia, la unidad de traslado no tiene móviles suficientes, tampoco tiene los funcionarios suficientes, y eso implica que cada vez que tenemos una audiencia en el juzgado, se suspende o se tenga que prorrogar, justamente por eso, porque la unidad de traslado no puede llevar al privado de libertad. Entonces, en vez de solucionar ese problema que es el sistema penitenciario, que no le estaría preocupando aparentemente al sistema político, tiene como corolario que en este proyecto de rendición de cuentas se disponga, que de forma preceptiva se usen estos medios telemáticos y que sea el defensor el que tenga que ir a la cárcel a acompañar al privado de libertad. O sea, trasladamos el problema que es del INR, que realmente está colapsado, y lo trasladamos a la parte más débil del sistema penal, que es el imputado. ¿Por qué no compartimos este artículo? Por varios puntos. Por un lado, es una norma como muy imprecisa. Habla de declaraciones. No sabemos declaraciones en qué sentido. Declaraciones en que en una audiencia es una audiencia penal, es una audiencia basada en género, porque el privado de libertad puede tener otro tipo de conflicto además del penal. Pero además de que no va a ser aplicable, porque no hay la cantidad de defensores públicos suficientes, imaginemos un defensor público de Durazno que tiene a su privado de libertad, a su usuario, en Cerro Carancho. Si el defensor tuviera que ir a esa cárcel, implicaría que el servicio de la defensoría, siempre hablando desde la defensoría pública, que quedaría sin defensor como para poder cubrir el turno. Pero además de eso, lo más grave es que estaríamos coartando derechos, porque el sistema nuestro es el sistema penal acusatorio. Y eso implica que la discusión sea una argumentación oral. Entonces, en una audiencia está el juez y el fiscal. Y si van a presentar prueba o si va un testigo a declarar, la defensa tiene que tener esa posibilidad de ver la prueba, de decirle al testigo objeción. Y eso sucede si hay una oralidad, una presencialidad. Es algo básico del sistema acusatorio actual, que es la inmediación, el derecho de confrontar, que tiene que ver también con un principio mucho más grande, que es la igualdad procesal y a su vez el debido proceso. Las partes tienen que estar presentes en el proceso y no puede ser que el defensor y el imputado lo vean por televisión. Y aparte hay un tema de garantías, pienso. Es claramente que se va a dar garantías. Hay un juzgado y otra cosa es en una cárcel. Me parece que, por lo menos a mi visión de lo que es la garantía que tiene que tener una persona, estar en una oficina judicial delante de un juez es una cosa y estar en una cárcel es otra. Me parece. ¿O no? Sí, lo venimos diciendo desde el principio, que nosotros no vamos a ir a justificar este horror. No sé qué medidas tomaremos, cuántos seremos o lo que sea, pero nosotros estamos decididos a no hacer eso. Nosotros no vamos a justificar que el preso declare desde la cárcel. Con todo lo que eso significa para que pueda ejercer su libertad, declarar lo que quiera y no enfrente a los que los cuidan, a los otros presos, que pueda haber una rivalidad con este, por lo que declare, etcétera, etcétera. Lo que dijo la Presidenta de los Defensores de Oficio es correctísimo. Estamos totalmente de acuerdo porque, no solo porque ellos saben y trabajan todos los días, sino porque rompe a los ojos esta cuestión. Sin duda las carencias, a mí me importa agarrar esa última parte, porque es tan vil el tema. Las carencias del Instituto Nacional de Rehabilitación se trasladan hacia el preso, hacia el imputado, y esta vez además hacia sus defensores también, sean públicos o privados, en vez de solucionar el tema de los móviles, no estamos hablando de otra cosa. Es muy serio porque yo creo que esto está dentro de una estrategia de rompimiento de la nueva estructura. ¿En qué sentido? Nosotros somos muy críticos con este código. Creemos que tiene que tener varias reformas, pero integral, no estas puntuales, que han ido poniendo más escollos en el ejercicio. Pero creemos que hay cierta lucha interna entre poderes que se dividen entre la fiscalía y la policía. Y eso está cada vez más claro. ¿Y este caso cómo se manifiesta? Bueno, trasladando, molestando al ejercicio de la profesión y pasando por encima de los derechos del imputado, que bien lo explicó la señora Presidenta, en el sentido de que el acusatorio, si algo tiene que tener es la inmediatez de las partes, en la audiencia, el imputado, su defensor, la fiscalía y el juez. Yo pediría públicamente que la Asociación de Magistrados del Uruguay y la Asociación de Fiscales del Uruguay tomen alguna posición sobre esto también, porque es en defensa del sistema, no es en defensa de una situación que afecta a los defensores. Esto tiene que ver con algo mucho más grande. Y no se puede dejar este lugar a esta reforma que hoy catalogó el doctor Leonardo Guzmán en su columna de los viernes en el Diario del País, como bochornosa. Es mucho más interesante leer toda la columna, porque él tiene una pluma fantástica, pero me quedo para traer acá ese adjetivo. Agrego un dato, no tiene que ver necesariamente con esto, pero me parece que hace a la cuestión, sobre todo en la situación de la defensoría pública, y es que el contacto con la persona privada de libertad, sobre todo para el defensor de oficio, es muy complicado por el volumen de trabajo que tienen. Ya lo comento y lo pongo arriba de la mesa. Soy hijo de una defensora de oficio, una exdefensora de oficio, y los relatos que tengo son yendo a visitar a los presos a la cárcel, estamos hablando de decenas de personas de las cuales te bajan la mitad o una porción menor de las personas que vas a visitar, cuando muchas veces te implica también un traslado, son jornadas largas, no es que puedas estar haciéndolo todos los días para ver a todas las personas, y muchas veces no sabés bien por qué no te están bajando a la persona privada de libertad, y no tenés claro cuándo es la próxima vez que vas a poder entrar en contacto con ella. Con lo cual, con esta instancia, estás también restando una de las oportunidades en las cuales vos podrías tener un contacto directo con el precio, en este caso, también con el juez, con la fiscal en el marco de la audiencia, pero digamos, se sigue de alguna forma perforando esas posibilidades de tener un contacto estrecho con el defendido, que ya es algo problemático en el sistema, en general no está esto arriba de la mesa, pero es un problema que tiene el sistema desde hace años. Es que, además de que las consecuencias son perversas, tenemos la dificultad de que el sistema carcelario no es el mismo de hace 20 años atrás, entonces, en vez de focalizarnos en mejorar ese aspecto, recortamos derechos, bueno, sea al imputado o en cualquier otra materia, porque al no contratar más defensores públicos, las dificultades son cada vez de acceso a la justicia, cada vez es más grave y más dificultoso el acceder a un defensor público, es muy complejo, y sin dudas que el sistema carcelario también poder resolverlo debe ser muy complejo, pero no se está poniendo el foco en ese problema. Bien, seguimos adelante con otros de los... Bueno, sí, el 145, que es el otro artículo, se ríe Fahundes porque creo que no le gusta nada, el aumento de las penas para homicidios, de 6 a 18 años de penitenciaría, ese es el cambio, era de 2, ahora arranca con 6, ¿cómo lo vieron? En realidad, sobre política criminal, no siento que sea la voz calificada para esto, pero sí entendemos que, volvemos a lo mismo, pasó con el 130, que ni siquiera dice qué artículo del Código Penal va a modificar, es como el artículo 130 de la rendición de cuentas, y en este caso del homicidio y también de tipificar un homicidio especialmente agravado, es lo mismo, en una ley de rendición de cuentas se modifica, se agrava la pena o se modifica algún artículo del Código Penal, lo cual siempre estuvimos en contra, lo manifestamos, no solo en este gobierno, sino en todos los demás gobiernos, y sabemos cuáles son las consecuencias que ha tenido. En otras hipótesis, por ejemplo, en estupefacientes, también hace poco en el hurto especialmente agravado, que se extendió la pena para aquellos casos donde los objetos estuvieran expuestos al público, porque el fin, ¿cuál era? Que no se robaran más el tendido de cable eléctrica, como había tanto problema con UTE, bueno, aumentamos la pena para ese delito. Pero después la consecuencia fue que todo hurto de cosas expuestas al público tenía una pena mínima de dos años, hasta cuando había un hurto de una bombita de luz, porque como las bombitas de afuera están expuestas al público, la grabaste, son dos años como pena mínima. Ahí hubo toda una reforma y van para atrás y lo modifican, porque no es que quede impune ese delito, sino que no hay una dosimetría. Trasladado al homicidio, el sí, aumentar sí, aumentar no, me parece que lo que hay que ver es con qué finalidad. La finalidad, en este caso puntual, es desmotivar el homicidio, especialmente agravado en los casos donde hay narcotráfico, pero no se destina a recursos para poder ir contra el narcotráfico. Se aumenta la pena o se desvirtúa un agravante cuando en los hechos ya estaba legislado sobre esas agravantes que invoca la norma del proyecto de rendición de cuentas. Que son vilipendio, mutilación, desmembramiento e incineración del cuerpo. Exacto, en esas hipótesis, cada vez que se da muerte a una persona y después hay un desmembramiento, en ese caso ya estaba previsto en el Código Penal lo mismo que el homicidio con incendio. Pero bueno, con la finalidad de dar un mensaje a la población de que esos casos son horribles y que hay que penarlos, le ponemos un nombre específico. Pero en realidad ya existía ese agravante. Da la impresión por esta explicación de que quienes redactaron esto conocen muy poco de cómo se terminan penando este tipo de delitos. Conocen muy poco de derechos penales. De derechos penales. Al propio código, además. Claro, porque es llamativo que los defensores públicos, los abogados penalistas privados, los fiscales y los jueces hayan salido todos en contra de una medida como esta con distintos argumentos, pero todos coinciden en que tiene problemas una medida como esta. Básica, dos o tres cosas. El homicidio es el delito que tiene más ejemplos, más ejemplos diferentes entre sí por las razones por las cuales alguien mata a otra persona. No todo homicidio parte de una decisión egoísta hacia la vida del otro, sino que hay homicidios que se dan, por ejemplo, como resultado de una relación nefasta entre vecinos, donde el Estado no pudo actuar, no pudo pararlo, más allá de las denuncias, etcétera. Lo podríamos comparar un poco también con la violencia doméstica, pero eso ya tiene como otro sistema. Pero bueno, a la postre, lo que yo quiero decir es que no todo homicidio el homicidio debe de ser penalizado con seis años. Hay homicidios que no merecen esa pena. Pero dos, a mí, de verdad, ¿no? Escuché la argumentación, entiendo el ejemplo del microtráfico, es decir, cómo a veces, o el de robo de cables, cómo el de a veces parecería que la única caja de herramientas que hay para tratar el tema del delito es aumentar las penas y se cometen, bueno, algunas cosas que... El ejemplo que puso de la bombita y los jables de Ute fue espectacular porque es clarísimo, digamos, ¿no? Ahí está claro cómo en ese afán de aumentar las penas para frenar algo se terminan cometiendo cosas que violentan el sentido común. Ahora, para un homicidio, dos años como mínima, aún en el lío de los vecinos, ¿no es muy poco? No, para mí no es muy poco. A mí me queda la duda, realmente. No, no es muy poco porque, ya te digo, hay homicidios que no tienen, ¿cómo te podría decir? Una carga de... Una intención. De intencionalidad. Pero acá no es el sin intención. A ver, ¿de qué homicidios estamos hablando? No es el que atropella a alguien sin querer. No, no, estamos hablando del homicidio común y corriente. Exacto. Que con intención de matar diere muerte. Exacto. Dice así la norma y es doloso. También ahí entra el de dolo eventual y también por ahí pueden hacer entrar el ultraintencional. Pero sí, están hablando del artículo 310, perdón, 310, ¿no? Sí, 310. 310. El que con intención de matar diere muerte a alguna persona, será castigado con 6 a 18 años. Entonces, vos tenés un margen altísimo para penar a una persona, porque después del de 12 años podés entrar en el muy especial, en el agravado y en el muy especial agravado que podés llegar a los 30. Vos no necesitas levantar el mínimo. Lo que necesitas es regular sobre las causas del homicidio para tener hasta llegar a los 30. Y ahora que hace un tiempo están de vuelta las medidas eliminativas de seguridad, que eso es otra aberración jurídica, tenés para llevarlo 15 años más. O sea, a mí no me preocupa, porque yo tengo un elenco de años para poner, a mí me preocupa el caso que no merece estar más de 3 años preso, para ponerte un número intermedio, pero no, ahora la ley dice que vas a arrancar en 6. Es como, pongo un ejemplo. ¿Me queda la duda? No, no, a vos no te gusta que sea tan baja la pena del homicidio. Yo sé que con esto voy en contra de todos los escuchados, los especialistas están en contra, todos los periodistas están en contra, están escandalizados, en fin. A mí me queda la duda qué homicidio intencional merece solo 2 años. Me queda la duda. Sé que el lugar para discutirlo no es una rendición de cuentas, me parece aberrante que estas cosas de fondo se discutan en una ley presupuestal, es un error que se comete todos los años, todos los años lo discutimos los periodistas, los políticos lo siguen haciendo, los gobiernos lo siguen haciendo. Eso lo entiendo. De todas maneras, en este caso puntual, me queda la duda de por qué Uruguay tiene para un homicidio intencional penas de 2 años. Capaz que se puede poner algún ejemplo, como para que quede más claro. Bueno, yo ahora estaba hablando de otra cosa, pero vamos a pensar un ejemplo. No sé, en una pelea, una persona tiene intención de, no sé, de defenderse de una persona, no está dentro de lo que sería una legítima defensa, pero es algo que se provoca del otro lado, etcétera, etcétera, y le pega una piña, con tan mala suerte, que lo mata. Ha pasado. Pero estamos hablando de esos casos. Esa no hay intención ahí, de matar. ¿Cómo que no hay intención? No, está en intención de pegarle una piña y sacárselo de arriba. Bueno, pero vos estás dentro del homicidio, actuaste con conciencia y voluntad, estás dentro de un dolo eventual. Vos pudiste haber previsto que con esa piña lo matabas, pero no lo querías matar, pero lo mataste. O sea, a vos no te gusta que sea el mínimo dos años. Ahora, en ese caso lo entiendo, si esos casos están, si es una pelea, la cual le pega una piña y siquiera lo mata, bueno, esos, pero yo entendía que eran homicidios intencionales. Pero hay miles de ejemplos, yo ahora venía con el discurso en otra frecuencia, pero hay muchos ejemplos, yo qué sé, hay muchos. A nosotros nos pasa desde la asociación que, bueno, posturas sobre el aumento de pena o no del homicidio, eso se lo dejamos a quienes saben, a los especialistas, pero además en la asociación no solamente están los defensores de víctimas, así como estamos los que hacemos penal, están los de víctimas, los de familia, y bueno, una postura no podríamos tomar, pero sí estamos contrarios a que se resuelva esto de esta manera en una ley de rendición de cuentas. Y siempre nos hemos manifestado con todos los gobiernos. A su vez, para también ir ordenando este punto, son dos artículos a los que aludimos en este momento, el 145, el 146, el 145 eleva la mínima, el 146 es el que determina o agrega una serie de agramantes que fueron los que mencionamos. Entiendo lo que ustedes dicen, el 146 es de alguna forma redundante, porque en definitiva, por otras vías, ya las penas terminan aumentando, sin la necesidad de crear estas figuras. En lo que respecta al 145, también hay un efecto adicional, y que tiene que ver con que elevar ese mínimo de dos a seis años, lo que hace es que elimina la posibilidad de llegar a un acuerdo abreviado. Ahí, por ejemplo, el fiscal de homicidios Carlos Negro ha planteado que eso también tiene una serie de efectos, porque ahí no estamos hablando de penas que podrían cerrar en dos años, son penas que podrían cerrarse en acuerdos de seis, siete u ocho años. La diferencia es que tenés que ir al juicio largo donde no sabés si podés encontrar esa responsabilidad o no. Pero además, que fue lo que salimos a decir nosotros, para hacer un acuerdo, el mínimo, lo que se admite como mínimo máximo, es cuatro años. Al subirlo a las seis, se acabó. No podés hacer acuerdo ni sentarte, va todo a juicio. Entonces, ¿vos qué preferís? ¿Que ante la posibilidad de que una persona estuviese presa nueve años, esté siete y firma un acuerdo? ¿O preferís que no haya acuerdo, que no te alcance la prueba, vayas a juicio y esa persona que es homicida, quede libre? O sea, ¿qué es lo que prefiere la población? ¿Prefiere que esté dos años menos o que no esté nada? Porque no es fácil. La cantidad de homicidios que tenemos hoy responden al micro, narcotráfico, ponen lo que, pero es una realidad. Entonces, ¿dónde se cometen los homicidios? En el barrio, en esta cuadra, ¿quiénes son los testigos? Los vecinos, ¿van a ir a testificar? Pero a mí viene un testigo y me dice, le digo, ¿te vas a mudar? Antes de poner tu nombre ahí, ¿te vas a mudar? Porque acá no hay seguridad de nada. Mira vos. Tema, temas de delitos sexuales. No te dan los nombres de los implicados. ¿Por qué? Porque pueden ser afectados de alguna manera, bla, 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 bla. Pero ponéle seguridad, no le restes derechos a la defensa. Entonces, ¿qué te dicen? No hay policía, no hay medios, no hay tovillera, no hay circuito, no hay esto. Pero entonces, ¿para qué trajimos, para qué hicimos esto? ¿Para qué tratamos de avanzar? Si lo que están es carcomiéndolo permanentemente a este código. Entonces, yo te digo, en este caso y en lo que hablamos de la cárcel sobre todo, que yo creo que es un buen funcionario, un buen operador. Yo estoy esperando que salga el comisionado parlamentario y estoy esperando que salga la institución de derechos humanos. Ir a los abogados, hacer ir a los abogados a las cárceles para que hablen por la televisión en una audiencia. Todavía no dijeron nada. O sea, yo no... Lo que estoy haciendo sí es provocando que salgan a hablar. No estoy diciendo... Sobre todo el comisionado parlamentario, que creo que es un excelente funcionario, ha llevado esto bastante bien. Pero en estos momentos, esto hay que... No hay que ni considerarlo. Hay que considerar, sí, seguir tratando de solucionar el tema de la cárcel. Que es multicausal, que no es solo dinero, etcétera. Claro, lo que yo pienso es, probablemente, digamos, esto es relativamente reciente, probablemente tengamos esas expresiones en los próximos días, me imagino. Quizás se estén enterando, digo, en estos días. Claro, pero de todas formas, digamos, si uno mira los informes del comisionado parlamentario, en realidad lo que encuentra es que el sistema político no le termina dando respuesta a muchas de las cosas que allí se plantean, ¿no? Me parece que está un paso más lejos de la posibilidad de acción, ya sea de la Institución de Derechos Humanos como del comisionado. Tanto este comisionado como el anterior, Álvaro Garcés, tienen sus informes denunciando un montón de cosas que no se han logrado resolver ni implementar en el sistema. Se han cansado de hablar sobre el trato cruel y inhumano en las cárceles, y es el hacinamiento, y sí, eso se viene. En el porcentaje de homicidios, ¿cuánto influyen los homicidios dentro de las cárceles? Debe ser un porcentaje alto, ¿no? De influencia sobre el total. Complicado. Pero esas responsabilidades, ¿de quiénes son? De los que tienen que pensar. Acá hay gente que tiene que pensar. O sea, no podemos dejarle a los políticos que decidan cosas sobre las que no saben. Pero ese es el sistema que tenemos, ¿no? Bueno, pero mirá cómo está. Vos tenés, cuando vas a la cárcel, tenés una chance, el 50% que no salga. Por decir 50%, ¿no? Cuando vas a la cárcel, tenés el 50% de qué decir? De chance de que no salga. De que te maten. De que te maten. Es una exageración, pero entiendo que hay... No, es una exageración. Tenemos 15.000 presos, no mueren 7.500, pero... No, pero es la chance, yo te dije la chance. Pero sí, sí, sí. No que vas a salir muerto. Tenés la chance. Ah, sí, sí, sí. ¿Hay armas? ¿Hay droga? Sí. ¿Hay bandas? Sí. ¿Hay enemistades? Por supuesto. Hay un sistema de seguridad en el INR que el problema más grande que tiene cuando hace un cambio de cárcel es tener que averiguar. Tienen un sistema para averiguar dónde lo pongo para no ponerlo en un lugar que en dos minutos lo maten porque era de otra base, etcétera, etcétera. Y ahí hay otro artículo del proyecto de rendición de cuentas que no se lo invoca porque parece que no va a tener mucha consecuencia, que en la práctica se hace así, pero se comunica por lo menos, que es el 129, que habla de que corresponderá exclusivamente al Instituto Nacional de Rehabilitación determinar, ordenar y disponer los traslados. Esto ya en la pandemia había generado bastante problemas para los defensores penales porque era el INR con la excusa de que no había juez, no hay juez, en realidad había juez, estábamos en pandemia, pero había juez. Con la excusa de que no había juez, los trasladaban de una unidad a otra, la familia te preguntaba dónde está fulanito, fulanito no estaba donde estaba, llamabas y te decían que lo habían trasladado pero no surgía ningún registro de a dónde había ido. Tampoco le avisaban al defensor. Habían días de mucha incertidumbre y bueno, hasta la época de la pandemia se... Esa persona estaba desaparecida. Exacto. Por el Estado durante esos días. Desaparecida. Sí, desaparecida. No sabía si estaba viva, muerta o dónde. Y entonces, ahora es como que se confirma eso y queda taxativo porque debería de darse cuenta el juez de garantías porque entonces el juez de garantías qué rol va a tener. El juez de garantías debe de saber a dónde va a ir ese privado de libertad y en consecuencia comunicarle a la defensora o al defensor porque sucedía eso de que los trasladaban y pasaban dos o tres días... Perdón, perdón si es muy ignorante esta pregunta pero ¿por qué sucedía eso? ¿Cuál era el motivo de trasladar un precio y no avisarle a nadie? Y bueno, ese es el tema y por eso hay que fortalecer el sistema de la Institución Nacional de Rehabilitación. Los motivos y bueno, a lo mejor tenían a otra persona para tener en campanero y al que está en campanero bueno, si hay que llevarlo para otro lado y lo llevamos al Comcar o en el caso nuestro que nuestros defendidos son en contexto de vulnerabilidad porque la población carcelaria de los 15.000 presos el 80% por no decir el 100% son gente pobre consumidoras problemáticos que no tienen un contexto de sostén familiar dependen del diálogo directo con el defensor público o la defensa de particular confianza y ahí es donde se generan las dificultades y sobre todo en los traslados. Existe la discrecionalidad a la hora de determinar quién se envía a qué cárcel. Exacto. Hay razones también para eso. Sí, el orden está bien que lo haga la Institución Nacional de Rehabilitación. El tema es la falta de comunicación y de garantías en ese procedimiento de traslado. Mirá, una cosa que tiene que tener claro y aprovecho. Cuando una persona va presa va presa a toda la familia. Entonces, los jueces de garantía o de ejecución no pueden estar ajenos a esto. Se han acercado más al preso con esta reforma, pero no pueden seguir pasando estas cosas. O sea, para que se entienda, el juez de garantía actúa durante el proceso mientras que no hay condena en prisión preventiva. Ahí actúa el juez de garantía. Una vez que está condenado, preso o va preso desde la condena, actúa el juez de ejecución, de ejecución de pena. Esos dos jueces son los que tienen que estar en contacto, no obligatoriamente, pero abiertos a cualquier situación que implique el movimiento del preso que se lastime un preso o que, lamentablemente, se mate un preso. Tiene que ser comunicado inmediatamente. No hay otra... antes que a la familia, inclusive, o al juez de turno en el caso de un homicidio, pero no hay otra manera de verlo. Esto, igual que lo de la comunicación por sumo o telemática, son resabios de la pandemia que en momentos críticos, en momentos específicos, se acepta, porque no se puede ser tampoco... Bueno, no se acepta que no se sepa, pero que se acepta que haga una audiencia... Tampoco eran audiencias, por lo menos, yo no he visto audiencias complicadas, eran audiencias para estirar, prórroga de plazo, etcétera, etcétera. Pero se hacía así, pero terminada la pandemia, vos no podés pretender que sea la ley eso que fue excepcional. Entonces... Eso parece... En realidad, debe ser que alguien dijo hay que comprar 50 autos para trasladarlos por camionetas, no, no hay plata, no podemos. O 20, y un cerebro dijo entonces la hacemos por sumo. La cambiamos. Claro. En vez de cómo era que Mahoma fuera a la montaña y que la montaña venga a Mahoma. Eso es como el sketch del chicho que nosotros nos acordamos, ¿no? Qué ideas que tenés, pero... Ahora, ¿por qué creen que en este tema por lo pronto se reacciona de esta forma? ¿Con este texto? Con esta serie de cambios en la rendición de cuentas, pero además el tipo de cambios que se instrumentan con los efectos que genera, digamos, la visión global de por qué desde el sistema político, en este caso desde la rendición de cuentas del gobierno, se termina operando de esta manera, generando los cambios a través de esta vía, en contra de, parecería ser una posición generalizada de los actores intervinientes de distintos lugares del proceso. Bueno, yo creo que es bien claro, estas son campañas de ley y orden, introducidas en una ley que pasa desapercibida, porque acá lo que le interesa es qué plata se le va a dar a los diferentes organismos para llevar adelante el gobierno y meten estas, las leyes ómnibus, ¿no?, que le decían, meten estas cosas que son campaña de ley y orden que lo explico muy sencillo. Yo tiro un mensaje que pretende darle seguridad a la gente, en este caso, la seguridad desde el punto de vista del aumento del mínimo del homicidio es todo lo contrario, y mando el mensaje de que quiero solucionar el tema de que no se suspendan las audiencias porque no hay traslados, entonces traslado a los abogados para allá, pero no el juez y el fiscal se quedan en el despacho y así hago las cosas. Claro, lo que me da la impresión es que esto va un poquito más allá de la inflación punitiva, que es una, digamos, uno de los aspectos que entra a trallar acá. lo que usted lo decía, Fahundes, quien hizo esto, por lo menos usted entendía, quien no conoce nada de derecho penal, digamos, ¿por qué, digamos, desde esa, o sea, no hay nadie que asesore en este tema con conocimiento de derecho penal? ¿Por qué termina pasando eso? Es que no sabemos quién lo redactó tampoco. No, no, yo lo que te puedo decir es que es una costumbre, me ha pasado a mí, que te convoquen como para asesorar en algo, asesores, y digas azul, y sale amarillo. O sea, que asesores no quiere decir que convenzas, por dos cosas, porque la persona que te lo pide capaz que no se convence, o está hiper convencido, pero cuando se da vuelta el conjunto de su bancada, tiene otra posición y hay que ir en bloque. Entonces, vos podés votar la pena de muerte, estoy poniendo un ejemplo, cuando sos absolutamente contrario, filosófica, religiosa, o como quieras, a la pena de muerte. Pero levantás la mano porque el bloque impone unanimidad. Esa es la política. Van a reunirse con los parlamentarios, me imagino. Y sí, por lo menos, ya sé, alguno ya se ha enterado y alguno también sale con ciertas críticas que demuestran por qué llega este texto a la ley. Bueno, seguiremos en contacto seguramente por este tema. Yamila Cabrera, Juan Faunde, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Gracias.